¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Oye! 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 Llegas con esas maneras románticas que tienes Mis razas y libres de angusias me convencen Y siempre me siento en las nubes junto a ti Me atrapas, me mando a mis hijos del alma cuando quieres Y siempre que hay guardada para encontrar Por esas similes maneras de vivir Porque eres un lobo Con hojas, que estás, que estás, que estás, que estás Que todo el reino es un desnudo, un desnudo Tengo a ti que hacer ahí Mis razas y libres de angusias me convencen para el pueblo ¡Oye! 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 ¡Oye!